muy buenas mi gente de youtube es Dani soluciones que te habla en esta ocasión te vamos a presentar nuestro probador de capacitores caseros cuando no tenemos un capacímetro para probar nuestros capacitores hemos creado este capacitor este probador de capacitores caseros para que para probar capacitores de bombas de agua ya que tengo aquí tengo uno que está deficiente que es de 25 microfaradios y tengo otro aquí de 25 microfaradios que está bueno aquí tengo un capacitor que era de un aire acondicionado está dañado lo vamos a probar y aquí tenemos uno de una lavadora y este es una lavadora entonces te voy a mostrar cómo elaboramos este este probador de capacitores utilizamos una térmica o un breaker para que por si hay cualquier cortocircuito nuestro breaker se dispara y no no vaya no vaya a haber un accidente utilizamos un interruptor sencillo para darle paso a la corriente para que encienda el bombillo si el bombillo enciende con buena con buena con buen brillo el capacitor está bueno si enciende con poco brillo el capacitor está deficiente pero si no enciende el capacitor no sirve está dañado bien fíjate vamos a a mostrarte la secuencia de todo lo que hicimos yo utilicé yo utilizo terminal boca de caimán puedes utilizar lo que tú lo que tú quieras hasta un terminal de estos que tengo aquí mira tengo uno diferente aquí tengo no importa mira la secuencia que hacemos de la térmica o breaker yo saco una línea ya tenía mira la tengo aquí que va voy a quitar la lámpara una lámpara de unos 100 vatios de esas que traen que son de las de láminas por dentro que encienden bien luminosa puedes utilizar un bombillo bajo consumo lo que tú quieras te va a funcionar muy bien como bien fíjate bien aquí tengo mi roceta mira bien de la de él de la térmica o breaker saco una línea y la mando y la llevo a un terminal de la roceta mira te fijas la colocó aquí del otro de la otra salida de la térmica la la otra línea la llevo voy a desarmar para que tú la llevas la llevo aquí a mi interruptor sencillo fíjate bien mira cómo viene ahí y va el interruptor sencillo fácil y sencillo algo fácil práctico y 100% práctico vuelvo y coloco aquí entonces fíjate bien del interruptor sencillo salgo con mi interruptor boca de caimán para yo colocarlo en uno de los extremos de mi capacitor del interruptor bien ya tenemos todo ahí aquí ah 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 ok ya te dije lo que lo que hicimos primeramente de mi breaker térmica una línea hacia la roceta del mismo breaker térmica es una técnica fíjate doble ahí la tengo ahí para asegurar para asegurarme un poco mejor y asegurar más tener más seguridad de que no vaya de que no vaya a haber un accidente y todo el circuito si inmediatamente se dispare se vaya todo el circuito ok del otro punto a la térmica fíjate bien que tiene dos salidas va al interruptor sencillo del interruptor sencillo sale la línea de sale esta línea que es donde está nuestro terminal boca de caimán la otra línea sale del otro punto de la roceta donde va colocado mi bomba aquí es fácil ya lo tenemos aquí ok vamos a utilizar un cordón con su enchufle ya tiene un cordón con su enchufle fíjate bien fíjate bien fíjate bien y lo vamos a poner en la térmica o breaker aquí en mi país le dicen breaker en otros países dicen térmica entonces una línea y una línea pongo mi enchufle aquí en mi térmica bien ya tengo todo ok vamos a empezar a probar nuestro primer capacitor te voy a probar este capacitor que tiene una bomba este primeramente es de unos 25 microfaradios fíjate bien lo que yo voy a hacer mira de mi terminal de mi bombillo lo coloco en este extremo viste dentro de W mi terminal mira lo hay lo coloque ahí el que sale del interruptor sencillo lo coloco en el otro en el otro extremo de mi capacitor bien ahora yo lo voy a conectar a lo voy a conectar a la corriente tengo todo abajo mi térmica abajo para que no haya corriente tengo un interruptor apagado fíjate bien lo voy a conectar ya tenemos corriente de este punto para atrás entonces ahora yo voy a dar paso a la corriente y fíjate bien prendí ese capacitor está en buen estado es de 1.25 microfaradios muy bueno está mira como prendió mi lámpara con el brillo que prendió bien fuerte voy a apagar ya yo no tengo corriente ahí puedo trabajar con confianza voy a quitar aquí y voy a quitar aquí que voy a hacer lo voy a descargar lo voy a poner por aquí en esta posición ya sabemos que está bueno ahora te voy a mostrar este que está deficiente mira donde lo puse deficiente y es de 1.25 microfaradios también debería de prender igual que el otro que prendió con buena luz pero como está deficiente el bombillo va a prender a muy baja intensidad con muy poco brillo lo coloco aquí fíjate bien el mismo proceso mira donde va desde el bombillo entonces mi otro terminal lo coloco en el extremo contrario ahí tenemos voy a subir mi térmica otra vez y le voy a dar paso a la corriente mira mira como encendió nuestro nuestra lámpara o foco viste ese capacitor está deficiente esa bomba en el arrancador tenemos arrancado lento iba un poco más lenta entonces así yo detecté que ese capacitor tenía ese problema que estaba deficiente voy a bajar voy a apagar voy a desconectar fíjate bien lo voy a descargar también mire el otro que tengo aquí para que tú veas que no hice nada raro el de 25 viste como presentió ese y viste como encendió este cuando lo puse bien fuerte ahora te voy a mostrar este que tengo aquí que está dañado para que todo lo que hace lo voy a colocar aquí y lo voy a colocar en este extremo en este extremo ese está dañado voy a subir otra vez mi térmica voy a prender mira 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 ese es un capacitor de unos 40 microfaradios y era de un aire acondicionado fíjate bien no sirve está dañado ok apago apago no tengo que desconectarlo porque ya tengo el circuito a partir de aquí lo tengo ya sin corriente que no hay nada de voltaje ahí y estoy trabajando con seguridad muchas personas lo que hacen es lo siguiente hacen lo siguiente y lo conectan a la corriente directo no yo por eso utilizo este 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 probador de capacitores caseros porque porque me da más seguridad no tengo que estarlo conectando y no se va a descargar sobre mí no va a haber un accidente ahí me da tiempo con esta técnica que tengo de unos 10 10 amperes la puede utilizar de menos amperaje si tú quieres la pulsar de 10 de 15 hacia abajo este foco es de unos 7 vatios lo puede utilizar hasta 75 vatios y un interruptor sencillo fíjate bien ese no sirve ahora mira este es de una lavadora fíjate bien este en este punto me dice por aquí no se ve muy bien pero me dice que entre el morado y el azul 40 microfaradios y entre el blanco y el rosado unos 20 microfaradios entonces fíjate bien lo voy a colocar aquí y el próximo lo voy a colocar en en el morado en el morado por eso yo uso terminales de boca de caimán porque me es más fácil cuando se me presentan estos estos capacitores que son así pero como te quise hacer la prueba que también con estos terminales que funcionaba también te funciona se lo voy a colocar aquí y ahí lo tengo voy a subir mi térmica y voy a prender mira ve ese lado de ese capacitor está bueno esa parte de ese capacitor que es el lado de la que es el lado de la de la lavadora de unos 40 microfaradios mira que bien está el capacitor ahora te voy a mostrar algo voy a bajar apagar voy a desconectar aquí y voy a descargar descargada y fíjate bien vamos a probar ahora el otro lado del capacitor de la lavadora coloco aquí y lo coloco aquí vuelvo y subo prendo fíjate bien ese lado está malo ese lado de ese capacitor lo quite a una lavadora y decidí ponerlo nuevo completamente porque tenía el área de secado y motor de secado no me encendía porque estaba malo el lado de ese lado del capacitor porque estos capacitors vienen dual es decir para dos para utilizarlo en entre las la lavadora y la secadora apago bajo mi térmica ya puedo fíjate bien lo puedo agarrar porque ya ahí no tengo ningún tipo de problema entonces fíjate bien entonces lo voy a poner aquí te explique la secuencia bien te la voy a explicar de uno para que sepas mira una línea que sale de mi térmica a un extremo para que vean mejor a un extremo de la lámpara la otra línea que sale de mi térmica al interruptor sencillo del interruptor sencillo la otra línea de terminal de boca de caimán la otra línea de terminal de boca de caimán de donde está la roseta la otra la otra línea entonces te estoy explicando para orientarte un poquito mejor entonces aquí va colocado aquí en un extremo y el otro en el otro extremo siempre me gusta colocarlo así en transversalmente así porque para que no vaya a haber un error y no vaya a poner los dos ahí en un lugar entonces fíjate bien mira ya está colocado te explique cómo trabaja mi probador de capacitores caseros es fácil sencillo 100% práctico yo lo utilizo para probar capacitores de bomba de agua de lavadoras etcétera 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 entonces fíjate bien me doy así es que trabaja nuestro probador de capacitores caseros gracias por llegar al final del vídeo y no olvides suscribirte en tu canal Dani Soluciones